La Oficina de Gestión Cultural Municipal de Pérez Celedón lleva a cabo el proyecto de colocación del elevador en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, lo cual dará accesibilidad a la Biblioteca Municipal Humberto Gamboa Alvarado. Los trabajos comenzaron la semana anterior y esperan que la obra sea entregada a mediados de febrero. Ya por dicha, bueno, quedó adjudicado el año pasado, pero se empezaron a ejecutar las obras ahora el jueves de la semana pasada, ya es la colocación del elevador que nos dará accesibilidad a la Biblioteca Pública Municipal, ya tenemos la fe que para el 12 de febrero nos estén entregando las obras concluidas, terminadas y probadas, ¿verdad? Entonces ya podremos hacer actividades donde podamos involucrar a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a mujeres embarazadas que antes no podían ser parte por el acceso, ¿verdad? Porque no pueden subir las graditas. Entonces, a partir del 15 de febrero tenemos la fe que esto sea puertas abiertas para toda la población ya sin ninguna limitación. La inversión es de casi 23 millones de colones y tendrá una amplia capacidad. No es para una persona, su y baja, no, 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 son como para seis, si no, si no, más no lo recuerdo bien, pero sí, entonces tenemos cuatro, cinco, seis personas, no es que, ¿verdad? Va a ser una limitante el peso, ¿verdad? Entonces, es para varias personas, tiene un costo aproximado de 22 millones 890 mil colones. Aquí por haber el espacio abierto en esta zona exactamente, fue más fácil la colocación, o va a ser más fácil la colocación y dar accesibilidad, ¿verdad? Porque no hay que romper mucha pared, ¿verdad? Después, el, ya les dije, para el 12, ¿verdad? Y aquí los esperamos. Debido a este proyecto, la biblioteca solo está dando libros a domicilio. No mantienen la sala abierta. La biblioteca está dando el servicio únicamente en este momento de préstamo a domicilio de los libros. No podemos usar la salita para estudio, para trabajo, para acceso a internet, porque la construcción genera mucho ruido y polvo. Entonces, para evitar algún accidente, incidente y estas interferencias a la hora de estudiar, mejor se cerró la biblioteca parcialmente, ¿verdad? Solo libros para consulta en la casa pueden llevar. Pero ahí no se terminan los proyectos, porque en este 2023 se tienen previsto una serie de obras más. Para este año, tenemos la fe que hayan recursos para lo que es la mejora eléctrica, que tenemos que hacer toda la mejora eléctrica de toda la planta, ¿verdad? No es mucho, pero sí se requieren sus millones de colones, ¿verdad? Necesitamos dar a hacer una rampa en uno de los camerinos del auditorio, no en los dos, porque están entre vigas los baños, ¿verdad? Entonces, si quitamos vigas, debilitamos la infraestructura. Tenemos que... queremos ver hasta dónde podemos comprar algún mobiliario, mesas nuevas, más cómodas para la biblioteca, ¿verdad? Los trabajos de mejoramiento en el complejo cultural continuarán en este año.